El atronador sonido de los motores marcó el inicio de la Caravana del Zorro, una peregrinación de alrededor de 50.000 motociclistas organizada desde hace más de medio siglo para adorar al Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, tradición declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. La romería motorizada, una de las mayores de su tipo en el mundo, tuvo lugar este fin de semana en un recorrido de ida y vuelta a la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, conocida como la capital centroamericana de la fe. La Caravana del Zorro 2017 salió de la ciudad de Guatemala con rumbo a Esquipulas, localidad del oriental departamento de Chiquimula, a 225 kilómetros de la capital, en la región del Trifinio, donde se juntan las fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras. El presidente Morales, el ministro de Cultura José Luis Chea y el organizador de la carrera Edi Villa de León, encabezaron el acto de inauguración de la 56ª edición de la Caravana del Zorro en la Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.